La provincia de Cienfuegos tiene una tradición industrial azucarera consolidada durante la formación económica de la nación y arraigada en el municipio de Rodas con el desarrollo de dos empresas azucareras, 5 de septiembre y 14 de julio. Corría el mes de julio de 1977 cuando comenzaron las labores de movimiento de tierra para lograr la edificación de lo que luego pasaría a ser Ingenio Nuevo Cienfuegos I, como fue nombrado en sus inicios. Tras largos estudios realizados, suelo, clima, potencialidades cañeras, entre otros aspectos, se termina el montaje constructivo en julio de 1981. Ingenio de nueva creación y que no se encontraba enclavado dentro de un batey, surge con la idea de la realización de zafras eficientes y producción de azúcar en la provincia. En la actualidad, donde se encuentra enclavado este ingenio, cuenta con cerca de 2.000 habitantes, donde su fuente de empleo es la empresa agroindustrial 5 de septiembre y las unidades productoras que a ella se subordinan. Alrededor de esta empresa, mucho ha crecido la comunidad con el mismo nombre, nombre que adquiere en 1984, cuando fueron creados módulos de viviendas con un alcance de más de 20 edificios, con la fusión de la empresa cañera y la azucarera. El patrimonio azucarero de Cuba precisa ser visto más allá de las condiciones económicas, políticas y sociales. Necesita un rescate inmediato como parte de nuestra identidad nacional. María Elisa Alcedo Morales, Notisur. Gracias. 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 Gracias.